Algunas empresas emergentes que se centran en desarrollar y aplicar tecnologías de innovación, esas compañías se llaman empresas startups, están impulsando algo que se llama leche sintética a través de tecnologías de fermentación y esto lo están haciendo para buscar una alternativa a la leche de vaca. Esta compañía que se llama Perfect Day, que es americana, quiere producir leche con sabor, textura y valor igual al de la leche de vaca, ¿verdad? Y de hecho no se diferencia de la leche de vaca, es prácticamente igual. La leche obtenida sin criar vaca se considera ecológica y reduce el metano, el carbono y los problemas del bienestar animal. En la increíble historia de los quesos venezolanos. Yo soy venezolano y bueno, le quiero hacer un homenaje a mi país, así que si son amantes de los quesos o simplemente les gusta escuchar historias deliciosas, este episodio o esta sección es para ustedes. Imagínense hace siglos en las tierras venezolanas donde las comunidades indígenas fueron los verdaderos magos detrás de la creación de los quesos, ¿no? Imagínenselo usando métodos sencillos pero efectivos transformando a la leche de animales como las llamas, las cabras, las vacas, en quesos de pasta fresca, ¿ok? Hubo por ahí alguien en el canal que comentó que el pH, que él hace la mozarella pH 4,8, en fin. Voy a hablar sobre eso. Voy a hablar del balance entre la acidificación y el nivel de calcio, ¿ok? Y eso afecta el valor del pH. Entonces, en este apasionante mundo de la fabricación de quesos artesanales, ese equilibrio entre el nivel de calcio y el proceso de acidificación es muy, yo diría que es esencial, ¿verdad? Para obtener la textura, la elasticidad y el sabor deseado del producto final. Hoy quiero explorar con ustedes desde una perspectiva biológica cómo la pasteurización y el proceso de acidificación afectan el calcio soluble presente en la cuajada o en la leche, ¿ok? Y cómo influye esto en la capacidad de la cuajada de hilar o estirarse, ¿ok? Les cuento que la fabricación de quesos artesanales es una combinación de arte y ciencia, donde cada paso del proceso influye en la textura, el sabor y la calidad de los quesos que fabricamos. Yo les voy a dar los 10 pasos obligados para hacer quesos curados vistos en fotos y para eso les voy a poner una presentación. Bueno, lo primero, cuando uno hace quesos artesanales, básicamente el proceso se repite. Es el mismo proceso siempre, ¿verdad? Lo que varía es la adición del cultivo, qué tipo de cultivo se le está colocando a la leche, en fin. Y esas mezclas que hacen los queseros son un secreto bien guardado. Entonces, dependiendo, yo tengo mi mezcla para hacer cultivos, para hacer un queso venezolano que se llama queso palmita. Yo utilizo una mezcla de cultivos, ¿verdad? Ronald Maldonado, que es otro quesero también importante, y al cual le mando un gran saludo. Esto es una prensa hecha ahí en casa. Ustedes también la pueden hacer. Entonces, fíjense que es muy sencilla, es una tabla ahí que le ponen. Esto es un vestigio de prensa holandesa. Esto es un gorgonzola. Entonces, fíjense la cremosidad. Yo le comenté a él, aunque parece que él habla inglés, ¿no? Yo le hablé en español y me contestó en inglés. Entonces, bueno, pero no importa. Lo que quiero que vean es que es un gorgonzola. Y fíjense que se siente la cremosidad. Entonces, tienes que utilizar un cultivo. Generalmente, para mozarella, se utilizan cultivos mesofílicos. Entonces, el cultivo mesofílico tienes que dejar que la leche... Inoculas la leche, como explicamos en el procedimiento de hacer el queso, porque el procedimiento es prácticamente el mismo. Colocas el cultivo, maduras la leche, ya la leche madurada, cuajas y cuando cuajas, tienes que llegar al nivel de acidez y al nivel de textura. Entonces, la prueba de alcohol es para chequear si la leche es fresca. Esa es la prueba de que... Eso es lo que prueba que la leche es fresca. Si te cortó... No, en la leche... Si lo sacas directamente de la teta de la vaca, no debe cortar porque está en el animal. Está fresquecita. Si te corta en el tanque, es porque está mal almacenada. El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que haces, tendrás éxito. Y eso lo dijo Albert Schweitzer. ¿Ok?